TENERIZA PRECIMA TENERIZA PRECIO Pero callarlo ya no puedo, porque contigo esto yo lo sé Y él me pone a mí Soy insensible a ti Soy insensible a ti Y él me pone a mí Si huele nuevo Nos ordenes de darse la bienvenida ¿Qué sepa todos tengo? ¿O más de uno por uno? ¿Qué dijiste? Bien obediente, nos vamos a ir formando para romperte los huesos ¿Qué nuevo? ¿Cuánto pagarías? ¿Por qué no me has dejado el noticiado, eh? Comí la que me dé su punta y diez al que se pase conmigo ¡Eh, eh, eh! ¿Qué les pasa, idiota? Venimos a cumplir una hora desde el jefe Sí, pero luego paga más que el jefe ¿Qué está bien, soy? El jefe no va a tolerar ninguna traición ¡Se los advierto! Tranquilo Cambio de jefe, ¿ya? Sí, Emilio Yo también ya había pensado en eso Me alegro Si vuelves al tratamiento con mi doctor Tal vez ahora sí veamos resultados Bueno Lo que pasa es que lo que tengo no es cualquier cosa Yo no creo que me mejore de un día para otro La vez que siempre he seguido igual Yo diría que peor Y el doctor tiene que saber eso, Ángel Sí, sí No te preocupes Yo se lo voy a decir en cuanto lo pueda ver Bueno Por suerte ya mañana vamos a estar en pala Que descansen Buenas noches Espero que Dios me dé vida para verte de nuevo, Alina No te preocupes No te preocupes Es igualito a ti Tu cara Tus ojos Tus ojos Tus manos Tus labios Tus labios Tus labios Te pareces juguela Te digo una cosa Yo quisiera también que el cachorrito estuviera entre nosotros Pero si por eso Te voy a hacerle, hijo Te quiero que se lo hiciera engaspar Pero lo conocí Lo cargué Y No te desmieras, te extraño, botas Ay, hijo ¿Y qué haces aquí tan tarde, primo? Pues es que en la tarde fui a echarle un ojo a los cafetales Para ver que se necesitaba Y pues no habría tenido tiempo de revisar los papeles Pero ya es muy tarde Mejor vete a descansar Mañana lo haces Está bien, patrón Digo, primo Con permiso Quiero que sepas que mañana salimos muy temprano para Puebla Ah, qué caray Me hubiera gustado que se hubieran quedado a mi boda Pues a mí también me gustaría Pero lo mejor es alejarme de aquí lo más pronto posible Pero bueno De todas formas te deseo que seas muy feliz con Rosita No sabes cuánto te envidio ¿A mí? Sí, Santos Me hubiera gustado casarme con Alina y ser feliz a su lado Y ya ves Eso no pudo ser Querías mucho, ¿verdad? Con toda el alma Tantas veces soñé con tener una familia a su lado Tener hijos Un hogar Y no dejar de abrazarla ni un solo momento Y ya ves Las cosas no son como uno las sueña Muy bien, señora Gracias por cooperar Te vas a arrepentir Te lo juro que te vas a arrepentir ¡Cállate! Ahora te toca el tipo de deuda Vas a firmar estos papeles Donde renuncias a la herencia de mi... Si no lo hagas Tendré que matarlas una forma ¡Cállate! Quieto, no te muevas, desgraciado No dispare Me rindo Voy a entregarme Llévatelo Ven acá ¿Estás bien? ¿Qué? Nos querían matar Ya, tranquilo Ya todo está bien Tranquila Tranquila ¿Puedo estar bien? ¡Por la luz! No dispare ¿Qué? ¿Qué? Te amo La luz Alina mi amor Vengo a despedirme Dios, no sé cómo voy a hacer para soportar este dolor Gracias por ver el video Alina mi amor Adiós para siempre Alina, Gabi, que no llegamos a la escuela Ya vamos capitán Ya está lista la niña capitán Estás preciosa, princesa Y eso que no dejo que la peinara como siempre Que si le jalo mucho el pelo Que si el gel no le gusta Papi, ¿me vas a llevar a la feria? Ay, no puedo, mi amor Tengo que trabajar Ve con Tina, ella te quiere mucho y te cuida muy bien Y cuando yo regrese, jugamos toda la tarde, ¿sí? Eso, vente Ay capitán, lo veo muy contento hoy Hace mucho tiempo que no lo vea tan alegre ¿Qué se debe el cambio? Al trabajo Tina, al trabajo Vámonos De frente, marchen Vámonos Ay, ay, ay Prepárate, Telma Quiero ver la cara de Emilio cuando le diga que el padre de su hijo Es nada menos que el idiota de Gaspar ¿Cómo voy a divertirme? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Qué es esto? ¿O no hablan de general? ¿Qué pasa con esto, Hernando? ¿Pero por qué? El general le explicará ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suéltame, santo superior! ¡Ya! ¡No! 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 ¿Qué me pasó, mamá? ¿Ahora? ¡Espante! ¿Qué levantó? Quiero ver a mi cachorrito Usted no va a ningún lado Al cachorro ya se lo llevaron ¿Se lo llevaron? Sí Él está vendiendo y ya se fue de la tierra con su familia ¡No! ¡No se pueden llevar a mi cachorrito! ¡Gaspar! ¡Gaspar! ¡Dirjecita! ¡Dirjecita, ayúdame! ¡Cuídalo! ¡No se lo llevaron! ¡Ya no me lo vayan a matar! ¡Ya no me lo vayan a matar! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, Luis! Muchas gracias por todo ¡Atrón! ¡Atrón! ¡Mos vemos pronto! Gracias, Vera ¡Santos! ¡Cuida todo, ¿ok? ¡Claro que sí, primo! ¡Vámonos! Bueno, primo Te quedas al frente de la rinconada Vamos a ver en comunicación ¡Claro que sí, primo! ¡Buen viaje! Gracias Hasta luego, señor Gracias, señor Jaime Jaime ¿Qué haces aquí, desgraciado? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¡Que no me da mi cachorrito! Aquí no hay ningún cachorrito, ¿eh? El patrón ya se fue con su familia ¿Se fue? Sí, se fue Y será mejor que tú, tu madre No se asomen más por la rinconada, ¿me oíste? ¡Tengo que alcanzarlos! ¡Azú! ¿Qué es lo que es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? ¡Azú! ¡Ey! ¡Mi ingenio! ¡No te lleves a mi cachorra! ¡Ey mi ingenio! ¡Ey mi ingenio! ¡Ey mi ingenio! ¡Mi cachorrito! Ya, mi amor, ya vamos a llegar a tu casa. ¡No te vayas! ¡Véate! ¡Chachorrito! ¡Chachorrito! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ven! Pero si te sigues comportando como un niño caprichudo, te voy a dejar con la vida. Está bueno. Habla. Sé que necesitas testigos de moral intachable y que declaren a tu favor. Y a menos que seas tan estúpido como para comenzar a enlodar mi inmaculado apellido, estaría yo más que dispuesto a testificar en pro de tu causa. ¿A cambio de qué? A cambio de una generosa participación de las utilidades en el cañaveral, en el beneficio del café y en todos y cada uno de los negocios que controlas, Alvarito. Eso se llama chantaje. No, te equivocas. Eso se llama sociedad anónima o sociedad de partes iguales. O se llama ponerse vivo, si tú quieres. Pero para el caso, no viene siendo más que una negociación en la que los dos vamos a salir igualmente beneficiados. ¿Qué dices? Yo te voy a darme un sentado. Pues es una lástima. Porque entonces me veré obligado a declarar en tu contra. Y tendré que platicarle al fiscal con pelos y señales. ¿Cómo es que mataste a Genaro? ¿Que mantuviste secuestradas por años a tu esposa y a su hija? ¡Mi cachorro! Hijo. Ya no hay nada que hacer. Yo te juro. La muñequita es mala. Sí, vos mi cachorro. Mi nieto. Caspar, tu cachorro es igualito a ti. Ni los mismos ojos. Ni la misma boca. El bien guapote. Tú lo viste, papá. Tú lo viste. Sí, hijo. Mía, tu cachorrito. Pero mejor, olvídate de él. Jamás lo vamos a ver. No, mamá. No, mamá. Yo quiero ver a mi cachorro, mamá. Yo quiero ver a mi cachorro. Yo lo quería ver. Yo también quiero ver. Se fue. Se fue. Ya, ya. Chiquito ya. Ya, ya. Oye, Santos. Ay, perdón. Patrón, desea que les traiga algo. No, gracias, Vera. Ve. No soy tu patrón. Yo sigo siendo Santos. El mismo Santos de siempre. Nada más que ahora tengo un encargo especial de los dueños de la rinconada. Ay, Santos. Qué bueno que no hayas cambiado. Santos. Allá afuera hay una persona que busca al señor Máximo. Le dije que no estaba. Es un abogado que viene de Puebla. ¿Un abogado? ¿De Puebla? Bueno, pues, que pase a ver qué quiere. ¿Qué quiere? Abogado. Páseme, por favor. Con permiso. Buenos días. Buenos días. Este, señor, con mi asiento, por favor. ¿En qué puedo servirle? Soy el licenciado Mauro Peña. Me dijeron que aquí podía encontrar al señor Máximo Baltierra. No, pues, le dijeron más. Ese tipo ya no trabaja aquí. ¿Cómo que no trabaja aquí? ¿Vino a esta a su hacienda? Pues, no. El mero dueño, su sobrino, el capitán Baltierra, lo corrió porque le estaba robando. Esto sí que es una muy buena noticia. Seguro ese Máximo va a estar muy enojado con su sobrino. Y nos va a servir de mucha ayuda para salvar al perro. ¿Te tardaste en patear el pesebre? A buen tiempo sacaste a relucir el cobre del que está de hecho. El burro hablando de ahorita. Para los toros del jaral, los caballos de allá mismo, Alvarito. ¿De hablar? ¿Sabes qué tarde o temprano me iba a encontrar con Arma y Zapata? Te agradezco muchísimo lo que hiciste por nosotros esa noche. No tiene nada que agradecer. Yo solo estaba cumpliendo con mi trabajo. ¿Siempre eres tan formal? No, solo cuando estoy de servicio. Háblame de tú. Está bien. ¿Sabes? Tienes una sonrisa tan hermosa. Últimamente no he tenido muchos motivos para sonreír. Eso me intriga mucho. No comprendo cómo una persona tan joven como tú puede tener tantos enemigos. Es una historia muy larga. Pues yo no tengo nada mejor que hacer en las próximas horas más que escucharte. ¿Por qué no me cuentas? Ay, ese capitán está re chulo. Ay, Coral. Le pido a Dios que mi hija de una vez ya se olvide de mío y se vuelve a enamorar. Ay, sí. Pues nada le caería mejor a Lina que encontrar un nuevo amor. Y ese capitán Ochoa es el hombre que ella necesita. ¿Tú crees? Pues por supuesto. Mira, después de que anoche nos salvó ese desgraciado de Darío, ¿quién mejor para Lina que el capitán Rodrigo Ochoa? ¿Por qué no dicen que un clavo saca otro clavo? Pues un capitán. Hazte olvidar otro capitán. Estupendo. No se diga más, socio. Y por supuesto sabes que puedes contar también con el testimonio de Alfonsina. Ah, no te dije. Regresó al cañaveral conmigo. Por cierto, no sabes qué mancita anda la desgracia. Ya sabes, se quiere congraciar conmigo otra vez, pero le va a costar. Bien decía mi padre, no confíes jamás en las lágrimas de una mujer ni en las de tu propia madre. Ponte de acuerdo con Peña, mi abogado. Ok. Nora, oye. Ay, se me olvidaba que es lo que estoy hecho. Te acuerdas de todo el asunto del cofre, ¿verdad? ¿Cómo no te vas a acordar si por poco me matas por él? Abrí el cofre y vi lo que contenía. Bueno, no importa ahorita. O primero sacarte de aquí. Después de irnos a lo demás. Que tengas muy buena tarde, Álvaro.